buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenidos a refri faz mi canal de refrigeración un saludo muy cordial a todos los que miran este vídeo a los que no se han suscrito los invito a suscribirse le den a la campanita para que youtube le comunique cada vez que tengamos un nuevo vídeo en esta ocasión el vídeo que vamos a ver es referente a una duda que uno de mis suscriptores me hizo un comentario y queríamos aprovechar la ocasión para contestar la pregunta me preguntaba que si que pasaba cuando no se le instalaba el capacitador de arranque a un moto compresor como el del vídeo anterior que es de la misma marca en braco del mismo modelo ffu 130 h a x el mismo voltaje 115 127 voltios 60 hertz la frecuencia una fase r 134 a en este moto compresor tenemos un lra de 40 puntos 30 es el amperaje de rotor trabajado o el amperaje de arranque teóricamente nos indica el fabricante en su etiqueta de información proveniente desde la fábrica donde nos da los datos técnicos necesarios para que los técnicos sepamos orientarnos así que vamos a responder la pregunta con un relay del mismo tipo que instalamos en el último vídeo en un moto compresor de la misma marca del mismo modelo de un tercio hp aquí vemos el relay con su protector térmico que es una sola pieza vamos a desmontarlo para que miremos cómo es aquí lo tenemos es un relay en una sola pieza donde viene con el protector térmico incluido original de fábrica como les había dicho yo este es de es de un tercio hp creo que ahí lo podemos apreciar perfectamente bien en 115 voltios idéntico al que le instalamos a un congelador horizontal del vídeo anterior que está trabajando perfectamente bien porque es un cliente que es cerca del vecino así que vamos a hacer la prueba lo vamos a conectar sin su capacitador de arranque porque como podemos ver todavía este relay mantiene el puente de cable sitio de cobre que une al terminal del arranque con la otra terminal del relay donde finaliza el bobinado de cobre así que vamos a hacerlo esta es la línea de corriente aquí comienza la bobina en la entrada de la fase o neutro da algunas vueltecitas por acá continúa hacia la marcha perdón voy a rectificar aquí tenemos donde finaliza la bobina en la entrada de cobre que está en la corriente y finaliza en la patita del marcha en lo que vamos a trabajar nosotros es en la parte del arranque donde está la terminal que se une con una patita del arranque esta terminal a través de unos contactos internos del relay electromecánico contactos que son de plata hace un puente entre el marcha y el estar es decir el marcha que es este los contactos se separan al momento de arrancar el motocompresor y el capacitador de arranque como les dije en el vídeo anterior va en sustitución de este cablecito de cobre que miramos acá así que lo vamos a cortar y lo vamos a conectar nuestro capacitador de arranque pero antes de eso vamos a probar a ver qué le pasa cuando lo conectemos sin instalar el capacitador de arranque de arranque que de eso se trata este vídeo entonces vamos a ver nuestro amperímetro o pinza amperométrica ya lo tenemos en amperaje de corriente alterna ya lo seleccionamos así que vamos ahora a ver nuestro display a ver qué pasa con el amperaje que obviamente no va a desplazar el arranque o simplemente va a quedar en amperaje de rotor trabado no vamos a conectar lo vamos a conectar y veamos la pantalla ok ahí lo vemos que arrancó pero no desplazó y se va a disparar la protección igual se dispara la protección porque no desplaza el relay o el motor como les había dicho necesita del capacitador de arranque ahí vemos sacando la protección del térmico para que no se nos queme nuestro motocompresor así que ahora vamos a proceder a instalar nuestro capacitador de arranque entre estos dos puntos en sustitución del alambrito de cobre o cablecito de cobre que vemos ahí lo vamos a cortar y lo vamos a conectar nuestro capacitador de arranque aquí están sus dos terminales de gaveta o terminales faston y procedemos nuevamente a la prueba ahí vamos a ver que así se desplaza el relay si se desplaza el motor y si nos va a dar amperaje de rotor trabado y un segundo después el amperaje de marcha y lo vamos actuando automáticamente protegiéndose intentando arrancar y si lo damos así por ejemplo una hora dos horas se nos va a recalentar el devanado vamos a conectar entonces nuestro capacitador muy bien entonces ya tenemos nuestro capacitador de arranque instalado aquí lo hemos conectado sus dos cables en sustitución del puente de cobre que había entre los dos terminales entre el estar y el contacto interno del marcha que lo hace por medio de dos puntos de plata como les repito dentro del relay ya tenemos conectado nuestro capacitador de arranque ahora vamos a ver la pantallita donde vamos a ver vamos a colocar en amperaje de corriente alterna porque es corriente alterna en la que estamos trabajando lo vamos a conectar y vamos a ver la diferencia en donde va a desplazar el motor del compresor producto de que ya está su capacitador de arranque instalado vamos a conectar en este momento bueno olvide vamos a conectarlo olvide colocar el amperímetro o la pinza amperométrica en una de las dos líneas en este caso la que va a la parte del relay la parte superior color blanco ok veremos la pantalla nuevamente ahí lo vemos que su amperaje de arranque y de marcha lo vamos a volver a conectar y lo vamos a volver a desconectar lo vamos a volver a conectar como podemos ver se da el amperaje de rotor trabado y un segundo después el desplazamiento del relay producto del capacitador de arranque que está cumpliendo con su trabajo y creo que con eso queda respondida la pregunta del amigo suscriptor que es lo que pasa cuando no se le instala capacitador de arranque ya vimos los efectos y las consecuencias así que creo que es todo de mi parte muchas gracias por ver el video, no olviden suscribirse los que no se han suscrito, compartir si es posible y me colaboran con un like porque de ahí depende también que sigamos subiendo nuevo material, recuerden que esto es RefriFast la vieja escuela con parte de la nueva escuela también haciendo un complemento y lo vemos funcionando perfectamente bien es la alta donde sale la presión o la compresión este es el retorno tenemos cerrado lo que es la válvula de servicio instalada y es todo de mi parte, muchas gracias vamos a ver el próximo video que va a ser el del capacitador de marcha donde vamos a instalar el capacitador de marcha a ver que sucede si se puede o no se puede ponerle capacitador de marcha a un autocompresor que no lo trae digamos de fábrica nosotros se lo vamos a adaptar o a instalar bye bye será hasta la próxima y y y y y y y